¡Ay, cómo lo escupieron, cómo lo empujaron, cómo lo llevaron! ¡Ay, cómo lo escupieron! Sin pensar que el de la muerte, de eso se encarga el Señor. Es el que todo lo sabe, es el que todo lo ve. No conoce el egoísmo, ni actúa de mala fe. No conoce el egoísmo, ni actúa de mala fe. Es el que todo, todo lo sabe, es el que todo lo ve. No conoce el egoísmo, ni actúa de mala fe. Todo lo poderoso es el Señor, es todo lo poderoso, es el Señor. Si viéramos bien al mundo y a nuestros pueblos hermanos, no existiera lo rotundo, ni existiera la creencia que la cabeza en tu mundo. Todo lo poderoso es el Señor. Es todo lo poderoso, es el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!